El niño tonto la luz dio, con un ángel se encontró Muy bien, a juzgarte voy, ayuda dime dónde estoy No has sido un chico bueno, no puedes entrar Te toca irte al infierno, al paraíso y nunca jamás ¡Noooo! Bienvenido pecador, ve al caldero, cálletalo Un error se cometió, al paraíso el señor me vio Todos dicen eso, es claro que no mientes, ¿no? Miente en exceso, cállate y mantén tu honor Al niño tonto esclavizado, los demonios comerán Al niño tonto rostizado, sal y chile le echarán ¡Al paí, que chico tan lindo! Confugió a los demonios, quisiera ser su marido Obviamente sí, ¡que viva el amor! Esta vida no es fácil, cocinar, lavar y más Con los niños no soy hábil, cometí un error fatal Para mis hijos alimentar, pecadores a cocinar ¿En qué momento acepté un compromiso tan tan cruel?